Queridos hermanos todos, hoy nuestra Catedral de Córdoba se viste de fiesta solemne, porque es un día grande para la diócesis. Saludo con afecto a los miembros del cabildo de esta Santa Iglesia Catedral que nos acoge y que se encarga del cuidado y esmero de este templo. Saludo al Consejo Episcopal, a los sacerdotes en gran número, concelebrantes, compañeros, amigos, párrocos, formadores, un presbiterio que está aquí representado y al que hoy vosotros, los que vais a ser ordenados, os incorporáis. Saludo a vosotros, queridos seminaristas, a todos los que aquí se encuentran como familiares, vuestros respectivos padres, hermanos, otros familiares, amigos y jóvenes que habéis asistido a esta Ordenación Sacerdotal. El día de la Ordenación Sacerdotal es el final de un itinerario y es el comienzo de una nueva vida para los ordenados. Primero, ungidos por el Espíritu Santo. Ya en la misa crismal de este año nos deteníamos en este aspecto de la unción del Espíritu Santo, que la lectura del profeta, la primera que hemos escuchado, nos ha recordado y que Jesús tomó cuando llegó a la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Jesucristo vivió este momento de la unción del Espíritu Santo con especial intensidad. Dice él, San Ireneo, al comentar este pasaje evangélico, subraya que la carne de Cristo quedó, por la unción del Espíritu Santo, capacitada para la gloria. Esta nuestra carne mortal será glorificada por el Espíritu Santo cuando llegue el día de la resurrección para cada uno de nosotros. Pero ya desde ahora la unción de ese Espíritu Santo hace capaz a nuestra carne y a nuestro espíritu de acciones que nos desbordan y que viniendo de Dios nos elevan a su nivel, a un nivel divino. Es lo que sucede con el bautismo y con los demás sacramentos. El pan de la Eucaristía es transfigurado, transubstanciado en el cuerpo de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y es lo que sucede hoy en la ordenación sacerdotal. Cada uno de vosotros, queridos ordenandos, Fran y José Miguel, sois transmutados, transformados por la acción del Espíritu Santo que os hace otros Cristo. Os configura con Cristo cabeza de su iglesia, siervo de su pueblo, esposo de su iglesia. Para esto, y esto para siempre, nada ni nadie, ni siquiera vosotros mismos, os podrá quitar lo que hoy se realiza en vuestra vida por el Espíritu Santo. Quedáis sellados, sois marcados para siempre, configurados como sacerdotes de Cristo. asistimos a esta acción maravillosa de Dios en vuestro corazón y le pedimos a Dios con la oración de la iglesia que seáis siempre sacerdotes según el corazón de Cristo. Sacerdotes in eternum, sacerdotes para siempre. De todos los ritos a los que asistimos y en los que participamos, hay como tres momentos en los que esta acción del Espíritu Santo es más significada exteriormente. Uno de ellos, la imposición de manos de los demás presbíteros. Después del Obispo, en una fila interminable, irán pasando los presbíteros imponiendo sus manos sobre vuestra cabeza como un signo de la transmisión de lo que un día nosotros hemos recibido y hoy os transmitimos en una cadena ininterrumpida desde los apóstoles hasta el día de hoy. Démonos cuenta de la grandeza de este gesto y de la trascendencia de esta transmisión. A ello irá unido la acción o la oración consegratoria en la que se invoca al Espíritu Santo. Pero después hay otro momento cuando el Obispo os unge vuestras manos con el Santo Crisma. Esas manos ungidas serán para bendecir, para perdonar, para estar tendidas continuamente en favor de los demás y especialmente de los pobres y de los necesitados. Ese momento de la unción de las manos es otro momento significativo de la acción del Espíritu Santo. Y hay un tercer momento en el que vosotros mismos ya sois protagonistas. Hoy, por primera vez, pronunciaréis las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo. Este es el cálido de mi sangre. y el pan y el vino se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Segundo, expropiados para la misión. A partir de hoy ya no os pertenecéis. Habéis dado vuestra vida al Señor. Sois propiedad suya para el servicio del pueblo de Dios. Este despojamiento será progresivo en vuestra vida. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas presbítero, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Le dice Jesús a Juan a continuación del relato evangélico que hemos escuchado. Y en este campo de la expropiación y del despojamiento no vale la reconquista. Es decir, quitarle a Dios lo que un día le disteis. Por su parte, Él te lo dio todo. Por la tuya, no te arrepientas nunca de haberle dado todo y para siempre. Esto te llevará a la obediencia a tu obispo, el que tengas. Hoy es este, mañana será otro. Tu vida no se entiende sin esa referencia esencial en tu vida de presbiterio. Vas a poner tus manos en las manos del obispo. Tú le prometes obediencia, Él toma tus manos para hacerse cargo de tu vida. En este gesto simbólico hay una entrega y hay una acogida paternal. El carrierismo consiste en buscar un buen puesto que el mundo valore. Sin embargo, el dinamismo de la ordenación que hoy recibís os impulsa a despojaros y a vivir en humildad, en obediencia, no buscando otra cosa que los intereses de Cristo y de su Iglesia. Tercero, ¿me amas? ¿me amas más que estos? Todo esto solo se entiende en clave de amor. si la ordenación sacerdotal fuera simplemente encontrar un puesto de trabajo para que el sacramento del orden, para que tanta parafernalia. Trabajo nos faltará, ciertamente, pero la ordenación no es una oficina de empleo. Por eso, qué importante será alimentar ese amor primero que os ha llevado a decirle a Jesús tantas veces y también hoy. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Se trata de un pacto de amor, de corazón a corazón, del corazón de Cristo a tu corazón en camino de ida y vuelta. Jesucristo te ha llamado por tu nombre y tú le has respondido a lo largo de tu vida aquí estoy. Hoy hemos vuelto a escuchar de vuestros labios esa disponibilidad con decisión. Por eso, hoy selláis un pacto de amor con él para siempre. Procurad alimentar ese fuego de amor para poder decirle al Señor cada día, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. A pesar de nuestras debilidades y miserias, a pesar de nuestros pecados y nuestras negaciones, como Pedro, podemos repetirle, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te quiero porque confiamos en tu misericordia. eso supondrá cultivar un amor exclusivo y esponsal a Cristo esposo en la observancia del celibato por el reino de los cielos para toda la vida. Cuando uno está enamorado no le es fácil explicar a otro lo que siente su corazón, se nota en su vida. Para ser sacerdote es preciso enamorarse de Jesucristo, sí, sino tu corazón buscará agarrarse a lo que pueda y no siempre bueno. La obediencia y el celibato se viven en la pobreza y el desprendimiento en la austeridad de vida. Ya no puedes plantear tu vida, tu tiempo, tus vacaciones, tu casa, tu coche, etcétera, como lo plantea el mundo. Tu vida es diferente porque estás enamorado del Señor y se te nota. Estás expropiado para el servicio de su iglesia. Cuarto y último, necesitamos sacerdotes. Queridos jóvenes que hoy asistís a esta ordenación, bastantes de vosotros sois seminaristas, es decir, habéis sentido en vuestro corazón la llamada del Señor y os habéis puesto en camino. No miréis atrás, mirad a Cristo que os ha llamado y también a vosotros os pregunta ¿me amas? ¿me amas más que estos? Y responded con generosidad, sí, Señor, tú sabes que te quiero y te prefiero. Os felicito en este día tan feliz para el seminario, a vosotros y a vuestros respectivos formadores y en el que veis en este día con emoción como vuestros compañeros son consagrados presbíteros. En fecha cada vez más cercana llegará vuestra ordenación. Aprovechad por tanto el tiempo de vuestra formación previa. Quizá otros jóvenes como vosotros han sentido la misma llamada y están dudosos en la respuesta. A esos los animamos a venir con nosotros y les decimos como les dijo Jesús aquellos jóvenes sus primeros discípulos venid y lo veréis y ellos fueron y vieron y se quedaron con él aquel día. No tengáis miedo Jesucristo no os quitará nada de lo bueno que tiene la vida sino que os lo dará todo. Si tenéis que hacer alguna renuncia seréis capaces de hacerla con este amor por el que Jesús os pregunta acompañemos todos queridos hermanos a estos jóvenes con nuestra oración. La Iglesia necesita sacerdotes para la evangelización sacerdotes para la Eucaristía sacerdotes para repartir el perdón y la misericordia de Dios a todos sacerdotes amigos de los pobres y necesitados a los que llevar una palabra de aliento y de esperanza a los que presentar a Jesucristo como el mejor tesoro de nuestra vida. La diócesis de Córdoba necesita sacerdotes. Los jóvenes de vuestra generación queridos jóvenes necesitan de vosotros jóvenes entregados y decididos para ser los sacerdotes de sus vidas y de sus hijos. Os animo a dar este paso como el que dan hoy los que se ordenan y no os arrepentiréis nunca de ello porque es el Señor quien os llama al recordar vuestras vidas querido José Miguel querido Fran se agolpan muchas sensaciones de vuestra propia biografía distinta en cada uno José Miguel con más años y con más recorrido Fran un jovencito sacerdote los dos el uno y el otro con vuestra propia historia con vuestra familia con vuestros itinerarios de fe en un lugar y en otro el camino neocatecumenal Fran se agolpa todo para darle gracias hoy al Señor con vosotros todos damos gracias y oramos por vosotros mi felicitación a vuestras respectivas familias familia de José Miguel familia de Fran bendita la familia que tiene un hijo sacerdote aunque eso suponga un gran sacrificio Dios os pagará con creces el don que hacéis y mi felicitación especial a los rectores formadores del seminario San Pelagio y Redentor Ismater a los profesores del estudio teológico que han colaborado en vuestra formación sigamos adelante con la gracia del Señor Amaría nuestra Madre Santísima os encomendamos especialmente en este día acudid a ella con toda confianza que ella os libre de todo peligro Virgen gloriosa y bendita queridos hermanos ahora que estos hijos nuestros de los cuales muchos de vosotros sois familiares y amigos van a ser ordenados presbíteros conviene que consideréis con atención a que ministerio acceden en la iglesia aunque en verdad todo el pueblo santo de Dios es sacerdocio real en Cristo sin embargo nuestro gran sacerdote Jesucristo eligió algunos discípulos que en la iglesia desempeñasen en nombre suyo el oficio sacerdotal para bien de los hombres el mismo enviado por el Padre envió a su vez a los apóstoles por el mundo para continuar sin interrupción su obra de maestro sacerdote y pastor por medio de ellos y de los obispos sus sucesores y los presbíteros son colaboradores de los obispos con quienes en unidad de sacerdocio son llamados al servicio del pueblo de Dios estos hermanos después de pensarlos seriamente van a ser ordenados al sacerdocio por el orden de los presbíteros para hacer las veces de Cristo maestro sacerdote y pastor por quien la iglesia su cuerpo se edifica y crece como pueblo de Dios y templo santo al configurarse con Cristo sumo y eterno sacerdote y unirse al sacerdocio de los obispos la ordenación los constituirá en verdaderos sacerdotes del nuevo testamento para anunciar el evangelio apacentar el pueblo de Dios y celebrar el culto divino principalmente en el sacrificio del Señor a vosotros queridos hijos que vais a ser ordenados presbíteros os incumbirá en la parte que os corresponde la función de enseñar en nombre de Cristo el maestro transmitid a todos la palabra de Dios que habéis recibido con alegría y al meditar en la ley del Señor procurad creer lo que leéis enseñar lo que creéis y practicar lo que enseñáis que vuestra enseñanza sea alimento para el pueblo de Dios que vuestra vida sea un estímulo para los discípulos de Cristo a fin de que con vuestra palabra y vuestro ejemplo se vaya edificando la casa que es la iglesia de Dios os corresponderá también la función de santificar en Cristo por medio de vuestro ministerio alcanzará su plenitud el sacrificio espiritual de los fieles que por vuestras manos junto con ellos será ofrecido sobre el altar unido al sacrificio de Cristo en celebración incruenta daos cuenta de lo que hacéis e imitad lo que conmemoráis de tal manera que al celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor os esforcéis por hacer morir en vosotros el mal y procuréis caminar en una vida nueva al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por el bautismo al perdonar los pecados en nombre de Cristo y de la iglesia por el sacramento de la penitencia al dar a los enfermos el alivio del oleo santo al celebrar los ritos sagrados al ofrecer durante el día la alabanza la acción de gracias y la súplica no sólo por el pueblo de Dios sino por el mundo entero recordad que habéis sido escogidos entre los hombres y puestos al servicio de ellos en las cosas de Dios realizad pues con alegría en verdadera caridad el ministerio de Cristo sacerdote no buscando nunca vuestro propio interés sino el de Jesucristo finalmente al ejercer en la parte que os corresponde la función de Cristo cabeza y pastor permaneciendo unidos al obispo y bajo su dirección esforzaos por reunir a los fieles en una sola familia de forma que en la unidad del Espíritu Santo por Cristo podáis conducirlos al Padre tened siempre presente el ejemplo del buen pastor que no vino para que le sirvieran sino para servir y para buscar y salvar lo que estaba perdido y para que le sirvieran y para que le sirvieran